Se sigue pagando laudos pendientes en Veracruz, pese a la pandemia del coronavirus y la baja recaudación local. La síndica única Almaída Lamadrid Rodríguez explicó que este año pagaron 3.5 millones de pesos por dicho concepto, pues la contingencia sanitaria no ha sido pretexto para que el Ayuntamiento de Veracruz incumpla. Se mantiene pendiente el pago de 230 millones de pesos por 220 laudos a ex trabajadores municipales que ganaron los procesos correspondientes. Para poder liquidar y tener en cero nuestro pasivo laboral cerca de 230 millones de pesos, nada más para este rubro. Es imposible que el presupuesto, un presupuesto tan grande que pudiera compararse incluso con el de obra de algunas administraciones, pues tenga que destinarse a pago de pasivo laboral. Si los tuviéramos, si los tuviéramos sin afectar algún otro programa o alguna otra iniciativa del alcalde, pues sin duda los pagaríamos. Pero pues el beneficio que recibe la población o a la población es muy pequeño versus el gran impacto en las finanzas municipales. Entonces, si esta dinámica de las finanzas o de las participaciones sigue a lo largo del año, motivado por una baja recaudación a nivel federal, pues seguramente no nada más el tema del pago de laudos, sino muchos otros más. Por la omisión de administraciones pasadas, el número de procesos pendientes ha ido en aumento. Sin embargo, en términos generales, son casi 24 millones de pesos los que se han pagado en este mismo rubro. Pero repito, el monto total para hacer una liquidación y dejar en cero el pasivo laboral del municipio es de 230 millones de pesos más o menos. Entonces, pues esperemos que no, pero pues ese es uno de los rubros que también seguramente se va a ver afectado. Aclaró que la situación no es exclusiva del municipio de Veracruz, sino de diferentes ayuntamientos del estado y el país. Bogarríes en la cámara para imagen del Golfo, Laura Morales. Música 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 Música